Nosotros en ese sentido estamos tratando de ver qué solución se le busca entre el Consejo, el Ejecutivo y el Sindicato para afrontar el pago de salarios que tengo entendido que solamente se ha abonado el 50%. Bueno, la promesa, que esa es mi duda, que le van a terminar de pagar el otro 50% el día 15, o sea, el día viernes, yo no sé si el Ejecutivo está en condiciones de pagarlo. De todas maneras, nosotros tuvimos una reunión con el Intendente, el Secretario de Hacienda, participaron los concejales y miembros del sindicato y solicitamos una serie de cosas, en especial los balances de tesorería, que para nosotros es muy importante, y el ejecutado, el ejecutado 2018. O sea, todo el Estado financiero de la Municipalidad, en la cuestión pasivo, activo, bueno, y el Estado financiero el 31 de diciembre del 2017. Ahora, estos 7 meses no tenemos información, vamos a ver si yo todavía no tuve acceso, a ver si llegaron los balances de tesorería en el transcurso del año, la idea. El pasivo es muy elevado. Y es muy elevado. Y nosotros hay figuras oficialmente 133 millones, pero nosotros no sabemos realmente si ese pasivo se incrementó mucho en estos 8 meses, tenemos entendido que se ha incrementado mucho. Porque nosotros tenemos el riesgo que después de tantos años ha pasado, que está en peligro el pago de los salarios, que para nosotros es fundamental, porque él es el último eslabón de una administración, si una municipalidad no paga salario, estamos en problemas. Bueno, la deuda con proveedores es muy importante. Y bueno, estamos tratando de recabar información oficial, porque versión hay de todo tipo. Y bueno, hasta ahora oficialmente yo llegué hace una hora, un poquito menos, y recién ahora tuve acceso a los datos oficiales. Así que bueno, vamos a ir viendo, también pidimos el listado de personal. Ahí llegó el listado de personal, no sé la cantidad exacta, pero vamos a ver, yo todavía no tuve acceso a eso. Lo primero que hice, yo apenas llegué a estudiar, ver el ejecutado, el estado financiero. El ejecutado significa el estado financiero. De la municipalidad al 31 de diciembre. Por eso cada año el departamento ejecutivo lo tendría que haber mandado en abril. Nosotros lo recibimos recién hoy, o sea, después de casi cuatro meses. Así que recién ahora tenemos afirmación oficial. Pero, vuelvo a insistir, era el 31 de diciembre. Vamos a ver ahora en más cómo seguimos. Bueno, como la situación es bastante crítica, uno trata en lo posible de seguir el orden institucional, que el intendente termine el mandato el 10 de diciembre y entregue la administración al futuro intendente, al intendente electo a Rolí Santa Croce. Dicen que ha llegado plata, le van a ayudar, no sé si de la provincia o de la Nación. ¿A quiénes? Y podría ser eso. Yo sé que están haciendo tratativas. Ojalá, ojalá se le pueda, porque hay una promesa, se le pueda pagar el día 15. Si no se le paga el día 15, se va a complicar el panorama. Pero bueno, uno trata en lo posible de solucionar estos temas, porque uno es dirigente y en este caso autoridad. Nosotros somos parte de la administración. Entonces es deber del Consejo Libreante, del intendente, el mismo sindicato ayudar para que el empleado municipal cobre el sueldo. No se cobró puntualmente, pero dentro de los términos que tienen que ser. El mes pasado hubo preocupación porque terminó donde paga el día 23. Y bueno, ahora si paga el día 15 es un avance, ya no es el 23. Ahora si no paga el día 15 ya vamos a estar en el plan. Bueno, porque ellos, el sindicato es como... El sindicato responde a las bases, al empleado. Ellos hacen asamblea y van a tomar... Yo creo que si no le pagan van a tener nuevas medidas de fuerza. Y eso nos ayuda a la administración. Juan, bueno, en lo político, lectura del triunfo de Fernández Fernández. Bueno, estamos contentos porque nosotros... Bueno, esto creo que es irreversible. Creo que Fernández va a ser el futuro presidente por la gran distancia. Y bueno, tiene un desafío muy grande. Estamos contentos porque realmente así como estaba el país no se podía seguir. Estamos preocupados, bueno, uno está preocupado por lo que está pasando después de las PASO. Como el tema dólar, el tema... Lo más preocupante esto es la inflación, lo económico. ¿Cómo pagar? Esto se va a trasladar a precios. Y eso es muy difícil digerir, en especial para la gente asalariada, la gente de clase media que no pueda afrontar. Bueno, esperemos que arriba se solucionen los problemas porque es para el bien del país. Tiene que haber una concertación, ¿no? Más allá de que quién gane el próximo... A mí me preocupó el mensaje del presidente ayer, echándole la culpa a los otros, ¿viste? Son cosas que... Él es presidente, él tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre. Eso personalmente a mí me preocupa. Ojalá sus asesores le digan, bueno, acá hay que hablar con todos los sectores. En especial con, en este caso, Fernández. Tienen que empezar a... Porque esto está en juego el futuro del país. No es el futuro de una persona, es el futuro del país. Así que, bueno, ojalá el presidente reflexione. A mí me dio miedo ayer lo que decía el presidente, ¿viste? Que, bueno, es como que... Que le echó la culpa a los votantes. Es increíble, ¿viste?